Bienvenidos a una nueva edición del cornetín de gondor hoy no tenemos un programa para celebrar el fin de año que vamos a llamar lo mejor del año 2018 hoy tenemos como de costumbre a nuestro redactor jefe que hola buenos días feliz navidad y esas cosas que se suelen celebrar qué tal todos muy bien muy bien y también tenemos a chemical chemical karim papá cavernícola como quieres que te llamemos me voy a ser macarín así que pues carinxea hola a todos bienvenidos y por último tenemos a un invitado especial tenemos a un elfo abogado que conocemos como pacheco hola qué tal muchas gracias por por invitarme al programa de hoy bueno no sé si me ha gustado mucho eso del elfo abogado es lo peor de todos los mundos elfo y abogado es decir no se puede ser no se puede caer más bajo no empezamos bien la cosa bueno empezamos lo mejor desde abajo desde lo peor así que de aquí ya sólo puedo ir para arriba he dicho el último pero se me olvidaba que yo también me debería presentar soy aaron moreno ilustrador del cornetín y hoy os traemos un tema muy especial porque vamos a hablar de lo mejor del 2018 bueno voy a trastocar un poco la escaleta tal y como la teníamos porque soy así y como presento pues hago lo que me da la gana y va a empezar karim con su recomendación para este año 2018 de lo que lo mejor que le ha gustado o sea lo que más le ha gustado bueno pues perdona por la traición mi primera opción de lo que más me ha gustado de este año va a ser una serie la serie es cobra kai qué buena magnífico que llegó casi por sorpresa en youtube premium algo que nadie esperaba y nada es una serie de 10 episodios que se sitúa nos sitúa 34 años después de la primera peli original de karate kid y nos cuenta la historia de johnny lorenz que era el niño rubio no no el el prota no daniela russo el prota es johnny lorenz no no te digo el prota de karate kid no era el rubio según barney gamble sí pero no efectivamente entonces vemos como su vida ha sido un fracaso es un tío que está ahí un poco fracasado y nada más ahí de su casa tiene anuncios de daniela russo ahí que es un triunfador de la vida un tiene una cadena de coches y le va genial en la vida entonces intenta y busca su redención reabriendo el dojo de cobra kai que se queda nombre a la serie y vemos cómo se va revivando la rivalidad entre ellos dos y con algunos personajes que van apareciendo que me parecen que están muy muy graciosos la serie es una comedia pero también tiene algún puntillo así de drama y a mí me parece lo mejor del año porque primero porque es una sorpresa es algo que nadie esperaba y y segundo porque es muy fresca es es algo diferente y al contar la historia del que no es el protagonista en la peli a mí me dije esto es algo nuevo no contar la historia del perdedor de una peli que todo el mundo conoce y por eso decidí meterla en el primer en el primer en el top top 1 esto es tope de gama sí sí que parece la habéis visto sí sí a mí a mí a mí también me ha gustado bastante fue una muy grata sorpresa y la verdad que yo también yo también la recomendaría como una de las cosas de las series mejores de este año yo no la he visto pero creo que youtube va a empezar a sacarla en abierto sin sin que tengas el premio al día de hoy o me estoy equivocando sí sí no sí que le han comentado que quieren sacar un quieren quitar youtube premium y ahora ofrecer las series a cambio de anuncios lo cual la verdad que que está bastante bien y va a permitir que el catálogo se pueda ser accesible si lo único que hay que decir es que las series de youtube no están dobladas cosa que para el que lo he doblado pues le puede tirar para atrás yo como no suelo haber doblado mucho pues oye me encantó y además hay que decir que está renovada por una segunda temporada y está subtitulada si hay subtítulos o no sí sí subtítulos sí es es original subtitulada en inglés o en castellano si quieres pero es que le apetece lo podemos subtitular en español no hombre pero aparte de ver la serie me gustaría entender lo que dicen es decir y si mi inglés está bien pero mi capacidad de atención últimamente está muy muy diluida bueno y ahora que estamos terminado con nuestra reseña esta recomendación venga voy a darle paso acá para que nos hable de su primera recomendación antes de que empiece a robarnos las reseñas a los demás bueno no sé por qué dices eso yo voy a recomendar un juego en este caso de consola que ha salido hace poco van a sacar para pc este juego no lo sé porque los caminos de rockstar son inescrutables ya sabéis cómo funciona estoy hablando de red dead redemption 2 y ahí hemos entendido el inglés de no voy a hacer comentarios red dead redemption 2 a ver cómo es cómo lo dices muy bien igual que yo que en este caso tenía un poquito de miedo con el juego porque había ciertas cosas que de lo que se estaba viendo y tal me echaban para atrás pero poco a poco rockstar las ha ido quitando y la verdad que ha hecho un gran juego en muchos sentidos la primera cosa que me daba un poco de miedo era que se comentaba que también iban a volver a tomar la temática esta de varios personajes controlables como se hizo en el último gta pero se fue rápidamente al guano me parece bien porque para mí no fue un punto fuerte en su último juego y pensé que si van a dedicar mucho 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 más tiempo a un tema de un juego online como ha pasado con el gta bueno tiene su propia su propia parte online ahora que están de pruebas sí sí pero 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 tienes un juego completo con cientos de horas y estoy diciendo cientos de horas para tener el 100% del juego que es totalmente disfrutable el juego destaca primero gráficamente es decir los los estos de luz de lluvia de sonido están súper currados y luego la historia que yo creo que rockstar está haciendo un gran trabajo y si si en algunos juegos podemos asemejarlo a una película aquí tenemos una serie un western al fin y al cabo no es decir cada uno de los capítulos es como si fuera un capítulo de la serie como resumen estamos casi al en el final del salvaje oeste y los y el protagonista es una de las personas que se que se cuestiona continuamente su lugar en el mundo bueno yo lo recomiendo encarecidamente además si has jugado el uno te vas a encontrar con jugosos personajes no puedo decir más bueno eso no desvelemos nada alguno aquí de del grupo ha podido jugar también al rete yo no 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 yo tampoco bueno pues nada solo tenemos la opinión de acá pero sí tiene tiene pintasa el juego habrá que fiarse de él yo intento pelear la play ahora en el black friday solo para jugar este juego y a otro más pero no podía o pobre cari es ya ya advierto que y me fastidia a mí mismo que es un juego en el que hay que echarle tiempo es decir para sacar para disfrutarlo para todo lo que todo lo que puedes hacer es te van a faltar horas bueno me puedes confirmar una cosa acá te lo confirmo este juego también tiene el logro de poner a una mujer en las vías del tren no me acuerdo porque es que ni los he buscado ni los acá es decir no me lo he cuestionado o sabes no no me he puesto a ello ni ni tengo intención no solo mirar los logros al día de hoy bueno esperemos que rockstar haya aprendido de de los errores de antaño y está viendo se les ocurra semejante cosa macabra como el anterior rete si bueno bueno ya con si no hombre es que a raíz de eso no ha habido mucha crítica porque creo que hay un hay un momento en el que el personaje va a una especie de ciudad tipo nueva orleans y allí están las sufragistas y hay algún cafre como siempre que se ha dedicado a hacer la gracieta de atarla llevarla a darle a los caimanes y tal pero bueno es decir el juego no te lleva a hacer eso no te dice todo muy maduro si es el jugador maduro el que lo hace no no el juego en fin bueno pues a continuación vamos a vamos a seguir con nuestro invitado especial fíjate que bien te presentamos hoy en pacheco sí sí eso sí la verdad que sí que en eso se agradece elfo abogado no diré nada más eso lo has dicho tú yo solo he leído lo que tengo en la pantalla y que no que nos vas a recomendar pues yo voy a recomendar una una serie no es verdad que no es una novedad pero sí que es una serie que yo creo que es muy potente y que lleva ya tiempo funcionando muy bien en televisión es de flash bueno están ahora dios desde que lo vi en la esqueleto digo llevo esperando este momento para decirlo como me la tenías guardada ya te digo y bueno la verdad es que creo que es una serie muy muy recomendable ahora están en la emisión de la quinta temporada y este 2018 se ha podido ver prácticamente entera la cuarta temporada que nos ha presentado a uno de los malos que más esperaban de toda la serie que era el pensador y la verdad que ha sido un desarrollo me gusta la serie porque son 22 capítulos pero para nada se hacen largos yo creo que son muy muy asequibles de ver porque tiene una historia que va siempre encrechendo que es muy 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 interesante esta cuarta temporada era más diferente a las anteriores donde los enemigos a batir siempre eran otros velocistas y sin embargo esta es otro tipo de personaje que utiliza su mente para plantearle retos a nuestro héroe y a su equipo al equipo flash y también ha servido para introducir nuevos personajes como el hombre elástico y bueno la verdad es que ha sido una temporada bastante interesante y esta quinta temporada que acaba de arrancar pues la verdad que en estos episodios iniciales está dejando muy buen sabor de boca porque podemos conocer a otro nuevo velocista exceso que bueno pues para quien no haya visto todavía la serie en un spoiler no 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 ya por eso no voy a contar nada para para que el que quiera ver la serie pueda tener esa pequeña intriga y no fastidiarle a nadie la gran sorpresa que nos depara esta temporada sí que por fin que por fin flash ya va a dejar de ser un llorón bueno eso creo que nunca ostras que se pasa bastantes temporadas ahí el pobre con una cara de triste tremenda y nunca y nunca se recupera siempre tiene alguna tragedia personal familiar que le hace ser el tristón del del grupo si lo comparas con otros personajes como por ejemplo arrow el cuerpo es bueno también ha sufrido mucho pero sin embargo va de tipo duro es que se crea es otro es otro tipo de persona bueno pues nada aquí tenemos la recomendación extraña del día perdón yo la yo la he visto bueno he visto todas las temporadas y la es una serie que veo semanalmente aunque no suelo ver el capítulo de la semana sino me guardo dos o tres los veo seguidos es una serie entretenida y he de destacar el el crossover no que hicieron este que estuvo fue el mejor crossover que han hecho hasta ahora y estuvo realmente bien porque realmente sí que interaccionaban todos no como hasta ahora que a lo mejor si traccionaron un poquito pero cada uno era su serie y seguía la historia en su serie en esta sí han hecho todos los cuatro capítulos que tengan una historia que se continuará durante las cuatro cuatro durante cuatro capítulos de las cuatro series y y si ese ese crossover me gustó me gustó mucho y es destacable y a ver si siguen por ese camino incluso en otras series van a hacer ahora en diciembre el otro el sí sí el words que tiene muy buena pinta por lo que he podido leer va a estar bastante no hagamos spoilers porque ya no la por la imagen con lo que te lo muestran es bastante spoiler pero bueno sí sí no hemos dicho que este programa va a ser sin spoilers o sea que la gente pueda estar tranquila de que sólo vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es la serie y ya está entonces no hay que decir quién quién muere no en ninguna serie no 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 ni quién muere ni quién nace y punto bueno y ahora me tocaría mi mi recomendación que afortunadamente nuestro redactor jefe ahora que no está porque ha salido un momento no me lo va a quitar sería la serie de netflix de la maldición de hill house que es una serie de suspense medio terror que trata sobre una familia sobre todo sobre los cinco hijos de la familia que en su infancia pasaron un verano en una casa encantada y los acontecimientos que pasaron en esa casa es lo que ha marcado el resto de sus vidas y tiene un desarrollo en el principio si al principio puede parecer un poco lento porque se no parece avanzar la trama sí que te van dando matiz diferentes matices mostrándote poco a poco qué es lo que ha podido pasar en esa casa porque están todos traumatizados como están y después ya empieza a coger a coger fuerza y es una serie muy 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 buena que a mí me ha gustado bastante a los a los fans de los sustos porque sí a lo mejor no os gusta tanto porque no no tira tanto del terror de ese del jumpscare del susto fácil salvo uno que mi mujer me dio un berrido tremendo y la verdad es que los personajes están muy muy bien desarrollados eso es una cosa que ha parecido mucho de esta serie y la trama es muy muy interesante es una historia de fantasmas pero con mucho suspense y aunque parezca un spoiler no lo es os aviso que en cada capítulo salen fantasmas de fondo es porque sí o sea es algo o sea yo no me di cuenta en el primer capítulo pero luego empiezas a ver gente de fondo en cristal ahí se le ve reflejado a alguien o sea es tremendo o sea así de a lo poco que te fijes de hecho me pasó que ya a partir del quinto capítulo así yo no no dejaba de mirar a los lados o sea era 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 como una especie de competición a ver quién veía al fantasma antes es lo que se conoce como huevos de pascua no te van dejando pequeños detalles para que cada capítulo esté siempre atento al mismo detalle efectivamente y bueno y vosotros que qué opináis esta esta serie la habéis visto yo no la he visto la tengo es una de las que tengo pendiente pero es que claro ha salido en una fecha en la que volvía todas las series que sigo y y me ha sido imposible ponerme con ella mi mujer si la ha visto me ha dicho que la mujer que le ha gustado que le ha gustado mucho que está muy bien y y bueno pues intentaré verla ya para el año que viene porque este año con todo lo que vuelve es imposible yo sí la he visto y ahora a mí me ha encantado de hecho yo quería quería robar esta serie a arón en la lista bueno me acaba de llamar por mi nombre de verdad sí sí esto sí que es un hito sí es logro desbloqueado hasta que te acaba de saltar ahí el logro que a mí me ha encantado y lo que me ha sorprendido que hay gente que le gusta mucho las películas de miedo y esta y esta serie en concreto no ha llegado es cierto que para ser una historia muy clásica de horror gótico y tal se hace un poco largo pero al principio sobre todo verdad los los cuatro primeros capítulos que redundan mucho en lo mismo pero en realidad te cuenta lo mismo pero mostrándote desde diferentes puntos y mostrándote cosas nuevas cada vez entonces eso es lo que le va salvando un poco al principio a mí a mí creo que el punto de ruptura el punto en el que dije esto es la hostia fue el capítulo en el que transcurre todo el rato de la funeraria así que al que hacen bastantes planos secuencia ese es asombroso y el mejor capítulo de horror gótico sin duda para mí el de la mujer con el cuidado torcido con el cuidado torcido es decir como historia como historia de terror tranquilos no es un spoiler esto es uno de los títulos exactamente no 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 lo he hecho lo he hecho bien y como estoy como historia de terror gótico y tal me parece la mejor y luego la historia global también es muy clásica lo que pasa que da esa historia para tantos capítulos pues sí pero con el relleno este del drama familiar que han metido que yo creo que está bastante bien sí sí la verdad que sí bueno pacheco tú tú no lo has visto así no no lo he visto pero sí que la tengo en mi lista de pendientes a mí me pasa como como a vosotros tengo también muchas series que han vuelto ahora y la verdad que no me da la vida para ver tanta televisión sí la verdad que se entiende eso sí perdona pero no hace un momento que se interrumpa que creo que hay alguien que quiere contarnos algo a ver qué quieres recomendarnos buenas soy ruth más conocida como ruth2m del blog ruth2m.com yo soy ilustradora y bueno y tengo sí midura de cómic de manga de series a porrones y bueno últimamente me he enganchado mucho a las series coreanas ha sido un gran descubrimiento para mí porque bueno encuentro que son maestros de la narrativa en series y mi recomendación pues es una de estas series que se llama w2 walls o bueno no se dio w2 mundos esta serie me gusta porque bueno a una el lo que es el cómic los mundos paralelos asesinato y misterio y bueno como todas las series ya sean americanas coreanas hay una relación amorosa central pero en esta serie no es la trama principal porque sobre todo se centra más en el juego no de los mundos paralelos paralelos y de la acción bueno hay como una trama de misterio no sería bien bien como csi pero bueno como descubrir el asesinato bueno es muy interesante no quiero no quiero adelantar demasiado bueno los protagonistas son o jonju y kang chun no yo no me sé coreano pero espero haberlo dicho bien y bueno los dos conviven son los protagonistas principales y conviven en mundos paralelos están en el mismo lugar al mismo tiempo pero una dimensión tiene unas particularidades son dimensiones totalmente diferentes ella es una doctora en el mundo real en la corea actual y es hija de un de un famoso dibujante de cómics y él es medallista olímpico y millonario bueno de un cómic aquí veréis la buena relación y los dos mundos en japón no el corea actual y el cómic que bueno en un instante se verán relacionados y ella será transportada al mundo de él no diría cómo y él posteriormente también será viajará al mundo de ella digamos los mundos entrelazarán y bueno y dan si dan lugar a situaciones muy divertidas no y bueno y muy imposibles también las bueno como decía esas situaciones estas que se crean a mí me gusta mucho porque bueno son muy creativas sobre todo bueno que yo soy ilustradora claro a mí me gusta mucho también hay mucho muchas escenas donde se ven ilustraciones o cambios de utilizando en la inspiración del cómic y y bueno me gusta mucho sobre todo eso dentro de de del mundo paralelo del cómic porque por ejemplo ella hay maneras muy creativas de por ejemplo ella en querer salir de ese mundo no y puesto que son cómics semanales hay en corea es muy típico hay unos cómics online que me parece que son que eso que se que se suceden semanalmente entonces claro acaban con un desenlace como que que te genere un hype no para la próxima entrega y pues las formas de que ella consigue como generar ese hype para poder acabar y salir y volver a su mundo no bueno o el paso del tiempo por ejemplo si no es un personaje central de la historia como como la atención no está en ti pues puede pasar de la noche al día o incluso pueden pasar meses bueno a mí me parece muy bueno es muy divertido y aparte tiene la parte de acción no saben a juntar todo muy bien y bueno yo espero que os guste si os decidís a verla a mí me ha gustado mucho claro está y bueno os dejaré un enlace es una página gratuita donde se pueden visionar series coreanas que no han sido editadas aquí y bueno si os animáis pues ya me diréis si os ha gustado y os recomiendo más bueno un saludo y hasta pronto muchas gracias bueno y ahora venga le va a volver a tocar acá vamos a cambiar otra vez el orden porque sí bueno mi segunda recomendación me voy a ir a un cómic y me voy a ir a un cómic de batman soy muy original como no soy muy original no pero este este es espectacularmente bueno os voy a recomendar batman caballero blanco y buena es a ver la idea no es nueva porque mar millard ya la intentó hacer pero le salió mal y es que pasaría si el joker fuera batman en este caso tenemos un joker que milagrosamente se cura vuelve a estar cuerdo y emprende una cruzada contra batman y contra la policía de gotham por estar corrupta y en este proceso demuestra que puede ser mejor que el propio batman y lo que pasa es justamente lo que que batman se convierte en una especie de fugitivo y tiene que luchar contra el joker que jamás llega a creerle como inocente porque creo que está bien hecho porque en lo que mar milar pecaba que era el exceso la obra de mar milar que más o menos es pareja esta idea de qué pasaría si el batman fuera el joker es nemesis no sé si la habéis leído o la conocéis no bueno pues en nemesis milar lo que hace es un exceso es decir crea un batman joker por decirlo de alguna manera para tirar cubos de sangre bueno la primera escena de nemesis es un policía japonés que está atado a las vías de un tren que viene un tren cargado de explosivos que se va a caer por una vía férrea que cae en un precipicio es decir si si con que el tren de arrolle ya la ha matado entonces la obra de milar está cargada de todos estos excesos en cambio esta es todo lo contrario está muy contenida está muy bien escrita y te dan la gana de ver más además hay para la gente que sepa de batman hay muchos guiños a cosas antiguas o alimentos antiguos que son muy fácilmente percibibles a te refieres a por ejemplo el espantatiburones este que tiene batman no 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 eso pero por ejemplo hay una hay una viñeta no en el que ponen ponen al joker a la versión loca del joker como un fan loquísimo de batman una persona que necesita y tiene en una habitación tiene un bollón de cosas de batman pues figuritas no sé qué y si te fijas en esas pues muchos de esos son formas bocetos antiguos de batman o trajes antiguos hay por ejemplo una escena de una persecución en la que no voy a decir por qué aparece el coche de la película de batman de tim barton entonces la serie está plagada de estos pequeños detalles que no son necesarios para entender la serie pero que sí que le enriquecen una persona que conozca el universo de batman ya te digo que a mí me ha gustado mucho y y este cómic desde este año este cómic desde este año que el último publicado quiero decir publicado este año que ha salido el último número ha salido el mes pasado así que estoy cumpliendo con lo que me pedisteis así me gusta así me gusta porque porque iba a decir cosas iba a decir cosas viejunas pero no me había dejado bueno y a continuación vamos a tener la aportación de pacheco que que nos que nos vas a traer ahora yo en esta segunda parte lo que quería traer es un juego de mesa que yo la verdad que al principio de comenzar el año no no lo conocía pero gracias a acá sí que es verdad que poco a poco me ha ido metiendo a él y me ha acabado fascinando en este caso es el kill team nuevo kill team de warhammer 40.000 que para el que no lo conozca es un juego de escaramuzas de que se juega apenas en 30 40 minutos se utilizan muy pocas figuras 5 6 7 figuras máximo lo cual pues bueno te permite que con muy poca inversión puedas comenzar a organizar comandos y enfrentarte a otros jugadores lo mejor que tiene es que es un juego que está muy muy equilibrado todas las facciones tienen ventajas tienen inconvenientes no hay una facción súper poderosa que siempre arrastra a las demás como normalmente en warhammer siempre nos han tenido acostumbrados los elfos los elfos por ejemplo mal que aquí pues bueno los elfos no están tan overpowered pero sí sí que es verdad que que otra serie de facciones sobre todas son muy buenas hay algunas mejores que otras lógicamente como pasa siempre y lo que me ha gustado es que es un juego que es muy vivo que están ahora sacando nuevas expansiones como rock traders con dos nuevas facciones nuevas reglas y también no te gusta mucho no 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 es decir mira que iba yo muy ilusionado con rock trader pero bueno la idea está que han que han puesto de realmente no no tienes una facción rock trader sino lo que tienes es un rock trader en concreto no me ha no me ha terminado de gustar todo lo que me tenía que gustar para mí es una lástima es decir coincido que es un juegazo al día de hoy y si es verdad que es un gran gran juego a día de hoy y bueno al final yo creo que también cuando quieres reinventar y hacer cosas diferentes al final también sacar nuevas reglas pues tienes que inventarte cosas nuevas porque es verdad que la mecánica básica del juego básico funciona muy bien y este rock traders pues te añade un punto de dificultad quizá tramas o turnos un poco más complejos que bueno no es del todo malo tiene sus partes positivas y luego también han sacado otra expansión que es la de comandantes que te permite utilizar por así decirlo un personaje especial e incluirlo dentro de los comandos no me diga el cual pues bueno este sí que es verdad que está muy o sea un comandante prácticamente puede decidir si ganar o pierdes una una partida que quizá este es el punto más negativo que tiene ahora mismo kilting por eso mi recomendación quizá es que aquellos que les interesa el mundo de warhammer 40.000 pero que no hayan tenido oportunidad de acercarse o no quieran tampoco gastar un excesivo dinero en ello prueben esta variante de kill team que es fantástica se juega en apenas una hora y deja muy muy buen sabor de boca a ver los comandantes lo primero que no son una opción para todas las partidas es decir de hecho es en algunas partidas puedes meter un comandante porque porque la partida rota alrededor de un comandante pero no es una cosa que en el kill team básico de sea necesario existe de acuerdo que hay algunos que están un poquito overpower y necesito ahora mismo la ampliación de fruteros que salga que salga que salga en el kill team porque yo creo que es así que va a romper ahora hablando en serio para mí ha sido uno de los grandes aciertos de warhammer 40.000 uno de la games workshop este año y da gusto ver partidas de warhammer 40.000 con pocas miniaturas para mi gusto hombre creo que también era era necesario porque nos estábamos yendo a unas partidas que abarcaban muchísimas horas cientos de figuras al final se hacía un poco mesas kilométricas y esas kilométricas es decir tenías que tener mucha fuerza de voluntad para decir venga voy a coger todos los trastos y voy a echar una partida sin embargo esto con una simple cajita muy pequeña te permite muchas variedades y la verdad que es un gran acierto es una versión más evolucionada de lo que fue en su momento morheim para fantasy y quizá está repensada que la han hecho le sienta muy bien al juego de 40.000 a ver la diferencia ese juego lo tengo yo en steam a ver la a ver warhammer 40.000 como juego normal y corriente como juego básico está muy bien lo que pasa que es cierto que es para una persona que le gusta ese juego es decir si a ti no te gusta llevar muchas miniaturas y tal no es tu juego eso no quiere decir que sea malo es decir no 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 he dicho que sea malo he dicho que bueno que es un juego que al final te requiere una dedicación y un tiempo que sin embargo con opciones como kill team se reduce bastante y es más asequible sí hombre evidentemente es que de eso trata se trata kill team muy después de escuchar a los abuelos cebolletas del warhammer tú quieres añadir algo más sobre este juego karim no yo no no lo he jugado no lo he jugado vale vale estás igual de pez que yo bueno pues ahora me toca a mí voy a hablar de un cómic que no es nuevo pero se sigue publicando así que espera espera no es nuevo no es nuevo no es nuevo o lleva ya un tiempo y es one punch man es un manga para los que no lo sepáis que trata de un superhéroe que podemos llamar como el calvorota con capa y el nombre no me lo invento es el nombre que el nombre de superhéroe que le ponen vale y trata de un tipo que es calvo evidentemente por su mote que le ponen que mata a cualquier enemigo de un solo golpe por eso el título del cómic es one punch man el hombre de un solo puñetazo y es un cómic que se ha pasado en bueno pasado es digamos es el remake de un webcomic que de hace bastante tiempo que tuvo mucho éxito de un tío que no sabe dibujar perdón pero no sabe dibujar se llama one o one no sé cómo cómo se dirá en japonés y este juego este cómic está redibujado por yusuke murata que no sé si le conocéis a lo mejor por ice seal 21 que era un manga de estos de fútbol americano pues puede sonar a lo mejor no bueno eso ya se ha visto que es un tío que dibuja bastante bastante bien o sea me gusta mucho el tipo de dibujo y además tiene a su favor este cómic aparte de ser muy muy gracioso es un manga de humor tiene tiene muchos guiños y una edición que tienen aquí en españa que supongo que que la han copiado de la japonesa es muy muy cuidada y las solapas sabéis que los mangas muchas veces tiene una solapa que se mete hacia adentro entonces si tú la abres con el dibujo de la parte de atrás del cómic forma un dibujo en tres dimensiones muchas veces y eso es un pequeño toquecito que oye se agradece además si no os apetece leer porque oye hay gente para todo que le vamos a hacer también podéis ver el anime en netflix os lo recomiendo por supuesto en el doblaje original y es ya os digo es uno el año pasado lo descubrí y la verdad que fue muy 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 buena sorpresa vosotros habéis visto alguno yo conozco el anime pero no no lo he visto me lo han recomendado y lo mismo lo tengo ahí apuntado y seguro que lo veo porque además creo que no es excesivamente largo y bueno es un cómic abierto pero si te refieres a la serie digo el anime lo que hay ahora mismo el anime es una temporada y son capítulos cortos y además es un es autoconclusivo digamos es un tramo y ya está de la historia que puedes ver eso me dijeron así que si el anime seguro que lo veo y el cómic pues intentaré leer si me lo dejas seguro que lo leo eso sí tú ya sabes que mi conocimiento sobre manga y anime sí sí eso iba a decir lo que no va a opinar es 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 prácticamente oye tengo algunos pero no tengo ese tipo de te veo tengo me leído el club del divorcio madre mía y me leo mucho del del lobo sanitario su cachorro pero de este tipo de cosas res de res como 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 no sabemos mucho todavía de tus gustos pacheco te preguntaré si lo has visto pues este no 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 lo he visto sí que había leído algo sobre sobre la serie y bueno la verdad es que hace tiempo sí que veía mucho más anime pero últimamente la verdad que estoy un poco desenganchado del mundo anime salvo ahora el gran boom que ha habido con dragon ball super que ha sido lo de lo más de lo más comentado la verdad es que estoy oye que la próxima película de broly tiene pintaza si además que hoy o ayer justo ha salido el tráiler y la verdad que tiene muy 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 buena pinta todo hay que decirlo que es que al final broly yo creo que es el mejor malo que ha tenido toda la saga de dragon ball en estos años y es y eso que es un swashenager o sea si no hace nada sólo grita pero es verdad que sólo grita sin embargo fíjate con algo tan tan simple tan sencillo nos hace querer el tonto hace querer bueno y a continuación venga vamos a dejar a karim que nos diga su siguiente recomendación bueno pues como ya hemos tocado casi todos los palos menos el cine pues voy a poner una película bien que se estrenó a principios de año concretamente el 12 de enero así que ha entrado por los pelos y nada fue la dirigida por joe wright y es el instante más oscuro que nos cuenta la historia de cuando churchill se convierte en primer ministro qué mujer a no perdón en 1940 es justo un momento crucial de la segunda guerra mundial ya que los nazis pues en ese momento estaban on fire se estaban haciendo con con media europa vamos y te cuenta ese momento en la película creo que son cuatro o cinco días lo que transcurre ves un poquito como como es el parlamento inglés al menos en aquellos tiempos y como él se explora la posibilidad de hacer un tratado de paz cosa que es contra totalmente contrario a chachi porque él era un tío que siempre quería ir al saco y al final es lo que consigue que todos apoyen la guerra y vaya a la guerra y además justo termina en un momento en el que si te de la peli de dunkerque pues ya haces un combo ostras es verdad que buena es que buena es la de dunkerque es justo termina ahí y te puedes poner la otra y entender más o menos todo lo que está en momento en la segunda guerra mundial claro efectivamente y hay que destacar la actuación de gary olman que se transforma ese no sale es que yo no la he visto en esa película vamos que le han dado ocho mil premios por esa peli y bien merecidos porque yo cuando lo vi dije dónde está dónde está gary olman que a ver yo sobre esta peli me encantó en todos los sentidos posibles es decir de hecho fue cuando la había anunciada fue de las que tenía muchas muchas ganas de verla y me hizo mucha gracia porque está junto con dunkerque fueron de las películas que sé que los partidarios del brexit bautizaron como películas del brexit películas del brexit o un momento histórico porque no tiene nada que ver uno con lo otro lo cierto es que ambas películas me parecen excepcionales estoy de acuerdo contigo que gary olman en esa película es de lo mejor que te puedes encontrar en actuación y no es una película de superhéroes y dunkerque me parecería que merecería un tema aparte solamente esa película porque me parece una obra maestra de nola ahora mismo es decir con todo lo lo que pasó puedo contar una anécdota sí de dunkerque tiempo sí sí me dicen de redacción que sí es es muy tonta nolan se empeñó en grabar con con celuloide creo porque muchas de las grabaciones ahora mismo se hacen en digital directamente con una cámara como la que tenemos en casa un poquito mejor y se empeñó en grabar en digital pues si os acordáis la escena en la que el avión aterriza en el agua ahí se le cayó al operador de cámara se le cayó la cámara al agua y se mojó toda y pensaron que toda la escena iba a estar rota tal y la y la mantuvieron el agua mantuvieron la cámara en el agua mientras que estaban llamando a un laboratorio de revelado y les dijo el laboratorio de revelado si no si no la sacáis del agua podemos rescatarla así que sacaron la cámara con un montón de agua del mar y se la llevaron al laboratorio y me parece una anécdota muy tonta pero me hace mucha gracia saber de menos mal que no fue una cámara digital porque si no no veríamos esa escena bueno que no sé qué vais a decir por ahí sí yo iba a decir que bueno que la verdad que las dos películas se complementan fantásticamente bien y sí que es verdad estoy ahí con con ca que dunker que es una gran obra maestra porque te sientes de verdad casi el protagonista de toda la acción sufres con cada uno de los personajes sientes el agobio del enemigo detrás tuyo empujándote hacia la costa y creo que es una de las grandes películas y de las obras maestras que nos dio el año 2017 espera un momento un momento un momento que me llaman por la otra línea tengo aquí a un amiguete que quiere quiere recomendarnos algo así que vamos a ver qué quiere que nos quieres contar amigo hola a todo el mundo amigos y amigas del cornetín soy sem del blog y yo con estas barbas y no he podido resistirme a traeros no uno sino tres pequeños y maravillosos pastelitos en formato cómic elaborados con el más alucinante néctar de la tierra media y sacados del horno este mismo año que son bocato dicen escal de acuerdo además estos tres ejemplos ahondan en la esencia de ese friquismo raro tan bolón y que tanto nos gusta porque cada uno a su manera mira representan una deliciosa excepción intrínseca que los hace ser degustados si cabe más intensamente y que os paso a contar a mil por hora venga el primer pastel que os traigo es universo del grandísimo albert montaix editado por los amigos de asty berry de esta obra y de este autor ya se ha escrito antes en esta santa casa vale y vengo a refrescarlo precisamente porque este año ha salido por fin impresos papel recordar es una obra que fue nominada ni más ni menos que a los premios eisner estos oscars del mundillo de los tebeos en la categoría de cómic digital me diréis cómo puede ser esto montaix el macarra este que dibujaba al tato en el jueves el del mundo lirondo nominado en eisner pues sí visualízalo el amigo montaix se ha sacado de la manga un tebeazo del carajo es una recopilación de cinco maravillosas historias cortas de ciencia ficción con un fondo de interrelación entre ellas y una calidad gráfica fascinante megacorporaciones viajes en el tiempo culturas extraterrestres son los grandes temas del género y en definitiva tocados por un tipo que lo controla de maravilla y le apasiona el tema si eres fan de la ciencia ficción pero de la buena ojo no te puedes perder esta joyita así que si no lo tienes en sigue a tu caballo y salpitando a visitar a tu camello de cosas frikis favorito porque esto es un verdadero tesoro el segundo pastel es para los amantes del pijameo y que tiene especial este pastel pues es ni más ni menos que una de esas raras excepciones de ver a todo un reconocido maestro de la bebé es decir del cómic europeo probando meterse de lleno en una historia de un personaje mainstream de una de las grandes mayors americanas y qué personaje gente os hablo del batman el príncipe oscuro de enrico marini publicado por fc una miniserie editada en dos tomos de tapadura del famoso dibujante de rapaces del escorpión o de las águilas de roma entre otros que aquí toma las riendas del proceso creativo al completo incluidos guión y argumento marini como siempre sacar el lucir lo mejor de su arte pura acuarela vibrante y poderosa para dar vida a un batman al mismo tiempo clásico y moderno con su elenco siempre el joker capwoman harley queen a través de una historia de secuestro de una niña bueno pues un tanto particular ya lo leeréis y la que veremos a estos personajes de una forma en la que sólo el gran marini es capaz de ofrecernos es decir que esta obra es la entrada por la puerta grande del gran marini en lo que es el mercado americano y de superhéroes si eres fan del hombre murciélago no te lo puedes perder y por último la tercera rara avis friki que os traigo salida de los hornos hace un suspiro os presento una obra biográfica en maravilloso formato de viñetas y bocadillos sobre la vida del poeta español más famoso del siglo 20 hablamos de vida y muerte de federico garcía lorca escrito por el famoso hispanista ian gibson que es el biógrafo oficial de lorca con lápices de quique palomo y editado por ediciones de esta obra debería trascender los apretados corsés del género en que se mueve porque en el fondo va mucho más allá habla de una parte fascinante de nuestra historia habla de nuestro patrimonio cultural habla de relaciones humanas de emociones de sentimientos es decir habla de una parte de todos nosotros es la increíble historia de cómo se desarrolló todo un icono de nuestra cultura una persona que fue un auténtico torrente creativo un innovador y un iconoclasta cuya vida fama y obra ganó admiradores y detractores por igual es un relato apasionante y vibrantemente adaptado al formato de viñetas que tanto amamos por aquí es un cómic por tanto diferente seguramente a lo que sueles leer y que debe estar en tu lista de cosas que tengo que ponerme a buscar pero ya todo un regalazo piensa en ello que se acercan fechas muy señaladas y esto debería ser todo amigos y amigas de gondor y barrios periféricos pero no me podría ir sin ofreceros una última guinda más como sabéis justo ahora mismito acaba de salir a la venta lo último del grande del enorme del celebérrimo paco roca llamado el tesoro del cisne negro que promete ser todo un bombazo con una trama sobre estos modernos cazatesoros de especios submarinos como el famoso odyssey y que se nos presenta con un caro regusto de aventura clásica al más puro estilo novelas de salgari y te veo de tintín ahora sí ya cabe podéis encontrarme en twitter como arroba estas barbas y escribiendo cosillas sobre viñetas y monigotes en golem comics puntocom un abrazo y hasta más ver familia que el cuerno de gondor no deje de sonar y ahora le va a tocar de nuevo acá que tiene que tienes para nosotros ahora pues no sé con qué os puedo alumbrar porque espérate que voy a abrir la hoja es no no tenía puesto lo que tenía que decir oye que os acabo de dar una anécdota impresionante dunquerque eso significa que se le a eso traducción para los oyentes significa que acá se le ha olvidado lo que le tocaba no os vengo a recomendar la saga de libros de warhammer fantasy hombre libros esto no habíamos recomendado todavía de fin de los tiempos a ver no estamos hablando de literatura elevada ni nada que te vaya a cambiar la vida es puro producto de consumo y entretenimiento pero que para los fans que hay de warhammer fantasy va a suponer un reencuentro y un adiós con el universo de warhammer fantasy al día de hoy que creo recordar si llevan ya tiempo publicándose pero el último los dos últimos han publicado este año y la verdad que es como el mundo de warhammer fantasy se va se va es decir desaparece para siempre y y bueno a ver pero eso eso no supone ya un spoiler no había muchos que no había que decir pero sí pero es que se llama el fin de los tiempos es decir no la pregunta la pregunta es que el mundo se va a dónde se va a la mierda que hay niños escuchando a ver se supone que las tormentas del caos se hacen súper fuerte se arrasan todo todo el viejo mundo y que las hordas de demonios y de seguidores del caos pues están destrozando todo a su paso y te muestra un poco como cada una de las facciones encara su fin prácticamente el primer tomo es el retorno de nagas que es el gran nigromante que lo único que se le ocurre a un señor vampiro y a otro nigromante es levantar al señor de los nigromantes porque es lo único que puede hacer frente a las hordas del caos este con esto en concreto me gustó bastante pero me quedé con la sensación de no estar viendo nada muy coleccionado decir como bueno pues aquí pasa una batalla pasa esto y aquí pasa esta batalla y pasa esto como le faltaba estar más que me contara una historia cosa que en el segundo que se llama la caída de aldor me ha parecido excepcional porque justamente narra como cae una de las ciudades más importantes de los humanos a donde cae 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 al olvido que bonito que político te ha quedado exactamente y tiene una escena eso sí ridícula no voy a comentar cuál porque si no es spoiler y no me dejáis y así así haces que la gente lo vaya a leer a ver cuál era la escena la escena ridícula pero quitando esa escena ridícula me parece que el resto del libro está súper bien y quedan dos más que una es unos sobre elfos que no quiero yo hablar de elfos que bien que tienes en contra de pacheco eso que tienes en contra de mí dime la hora de la cara ahora que por fin nos tenemos delante y el último que han sacado hasta ahora se supone que es un enfrentamiento entre los scavens y los enanos del fin del mundo esos dos últimos me los tengo que leer y posiblemente cuando me los lea haremos una pequeña reseña de los cuatro libros oye eso de los enanos del fin del mundo no no da a entender ya que saben lo que va a pasar no es que la cordillera donde habitan los enanos se llama el fin del mundo bueno pues ahora como seguramente nadie ha leído más este libro o sí o me vais a sorprender no no tampoco bueno como no hay sorpresas voy a hablar yo ahora de que hacía rato que no hablábamos de videojuegos y eso es uno de los temas que más me gustan a mí pues os voy a recomendar un juego para aquellos que tengáis switch que oye no serán pocos que es el Octopath Traveler que es un juego para sobre todo para nostálgicos porque es un juego de rol japonés a la antigua usanza con personajes que parecen parecen hechos de papel la verdad es un efecto muy muy curioso y utiliza una especie de pseudo 3D en realidad son 2D pero le dan ese toque con el efecto de papel y es un juego en el cual tú eliges un personaje y a lo largo del juego vas encontrándote con otros 7 por eso es Octopath por los 8 personajes que conforman el juego que cuyas historias se van uniendo una cosa muy buena que tiene de esta narrativa es que las historias según vas avanzando empiezan a mezclarse un poquillo no del todo hasta el final pero sí que vas encontrando personajes recurrentes que se cruzan entre las historias de algunos y aparte de la historia tiene uno de los mejores personajes del mundo que es Cyrus que es el mago que es el puto amo o sea es como Sherlock pero en mago Sherlock Holmes en mago es genial sus fases, otra cosa que tiene de muy bueno es que cada personaje tiene un tipo de fase diferente digamos a veces por ejemplo este suele ser de deducción tiene que buscar pistas en una ciudad y de ahí deducir que es lo que ha ocurrido y como ha llegado hasta ahí y una recomendación eso sí para los amantes del anime por dios poned el audio en japonés que es que mola mazo o sea solo por escuchar a Olverick que tiene una voz así grave en japonés y cuando llaman a otros personajes como yo que sé Teresa Teresa que parece que está diciendo Teresa pero es Teresa y la verdad es que mola mucho ese audio que tiene porque Square Enix que es el desarrollador se lo ha currado en esta amalgama nostálgica de juego de rol y la verdad es que aparte tiene una cosa muy muy buena que es la banda sonora que es preciosa os recomiendo que corred sin quitar nuestro podcast por supuesto y poneros de fondo la banda sonora de Yasunori Nishiki que ha hecho un trabajo excepcional ya solo la música de entrada que más de una vez me quedé escuchándola con el juego ahí parado y bueno voy a escucharlo pues es muy 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 buena vosotros vosotros tenéis algunos switch lo habéis jugado no no tengo switch yo tampoco yo tengo la switch pero no ese juego no suele estar en mi área de influencia ahora mismo no tengo tengo otro juego que jugar que he comentado antes para para viciarme ay es que la pobrecito tiene que dar de alimentar al caballo voy a hacer un comentario sobre el caballo y sus testículos que se hacen pequeños con el frío true story eso ocurre en el juego te voy a decir una cosa hay que darte de comida al caballo también en Red Redemption eh y te quiere más y se porta mejor el caballo es un cachondo el caballo bueno pues ahora le va a tocar el turno a Pacheco que que nos traes ahora genial yo os traigo otra película la de Ready Player One eh de Steven Spielberg hay que contar un poco como anécdota que esta película comenzó a desarrollarse eh y está basada en un libro y comenzó a desarrollarse cuando el libro todavía ni siquiera había sido publicado el libro los borradores que circulaban sobre él eran tan buenos que directamente bueno Pacheco luego discutimos bueno a mi es una película que a mi me gustó mucho es que Warner directamente decidió comprar la película y se puso a trabajar para ella es verdad que posteriormente eh fue cuando contrataron a Steven Spielberg para que dirigiera la la película y la verdad que el resultado a mi vamos me ha parecido una de las mejores películas de este año 2018 y a la altura de grandes títulos de Steven Spielberg sobre todo porque se nota mucho su su visión es una película que hace referencia al mundo de los videojuegos se ambienta en el año 2045 y allí las personas están todo el día conectadas a un mundo virtual llamado oasis en el cual pues bueno pues pueden comprar con monedas virtuales equipación para sus avatares pueden participar en misiones pueden hacer carreras es un mundo que prácticamente pueden hacerlo lo que les dé la gana y hay un gran misterio hay tres retos planteados por el creador del juego que aquel que lo resuelva será capaz de acabar o sea de llegar a controlar el mundo de oasis y pasar a ser dueño de la empresa hay empresas competidoras que tienen contratadas a cientos de personas que se dedican prácticamente 24 horas a jugar para intentar desentrañar esos tres enigmas sin resultados hasta que llega nuestro protagonista Wade Owen el cual pues bueno se reúne de una pandilla de amigos para finalmente lograr desentrañar estos misterios que bueno el que tenga interés en ver la película por no hacer spoilers ya verá como y es una película que recuerda muy mucho al espíritu ochentero de los ochenta películas como quizá los Goonies los cuales pues bueno se le plantean una serie de retos que tienen que ir superando pero bueno actualizados a este año 2018 en un mundo más virtual con videojuegos y es una película en la que en la que disfruté muchísimo viéndola una pregunta tú 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 habías leído el libro antes no no había leído el libro lo leí a posteriori ah bueno y la verdad que muy bien a ver yo me leí el libro antes de la película y vi la película y el libro no es no es bueno como que no es una orgía nostálgica está muy bien vale es una orgía nostálgica pero eso no lo hace bueno es decir de hecho el final es como bastante triste es decir cosa que luego en la película la película arregla muchas cosas del libro porque en el libro lo que te lo que está haciendo me da igual como que te da igual hombre por oyentes vale vale las pruebas las pruebas en el libro es para que te vuelvas una social como el creador de Oasis y en la película es todo lo contrario es decir para que te superes para que te relaciones tal en la moraleja final del libro es bueno pues ahora que te ves Oasis pues quédate aquí metido como siempre como ha estado todo el mundo ya está bueno sabes Karim que puedes quitar esta parte luego no? la madre que lo trajo ya ha desvelado todo el libro directamente el libro literariamente no es una maravilla pero como libro como historia está genial la verdad y el problema de la peli es haber leído el libro antes y buscar en la peli lo que hay en el libro pero la peli como tal si te extraes del libro la peli como tal es una buena peli es entretenida a mi a mi más que buena me parece entretenida si no pero es un libro baxter si yo eso no lo discuto me parece super entretenida y la peli me parece muchísimo mejor que el libro mira lo que estoy diciendo creo que arregla muchísimas incoherencias que tiene el libro que es como me lo estoy inventando pero vamos la peli mejor que el libro pero es que el libro se lo tendrán que inventar no es una realidad no si no se lo inventa no pero me refiero me refiero que habitualmente los libros en las películas siempre nos quejamos de que no es fiel al libro y aquí damos gracias y aquí yo por lo menos doy gracias de que se están inventando cosas vale para solucionar los indioses que plantea el libro bueno también yo creo que muchas cosas es un tema de derechos más que otra cosa porque no salía el símbolo de los cazafantasmas en el DeLorean y eso es una gran decepción claro más que inventar yo creo que era una que no se podían meter en comprar 8000 licencias que eso tenía que ser un vamos efectivamente oye bastante que salía el Gundam tío claro es verdad bueno y ahora le va a tocar de nuevo a Karim que nos traes bueno pues yo voy a traer un juego de mesa que ha salido este año y es un juego español de la historia de Lucky Loser Lucky Loser y es un juego deportivo se llama 1500m de metros y el editor es Eduardo Crespo que es un conocido mío un amiguete y en el juego representa una carrera de 8 correros de atletismo de 1500 también se puede hacer una más corta de 800 metros y es un juego que no tiene azar es un euro en el que hay que ir pujando y gestionando el es un euro que barato un euro game entonces hay que gestionar el cansancio la fuerza mental para ver si es mejor ir en cabeza aunque vayas perdiendo esa fortaleza mental esa energía o ir un poco más en el pelotón y intentar pegar luego en la recta final el conseguir escapar y ganar la carrera y la verdad que a mí me sorprendió bastante y bueno me gustan mucho los juegos deportivos y los juegos de carreras me apasionan y me gustó mucho por eso mismo porque es un juego en los juegos de carrera normalmente hay azar o aunque lo representen bien siempre hay un componente ahí que es más abstracto entonces este me gusta por eso vas gestionando mediante un sistema de pujas vas viendo lo que mejor te conviene en ese momento y cada jugador se gestiona de una forma diferente y ya está oye para que queremos más sí está muy bien yo os recomiendo que lo probéis porque están en casi todas las jornadas suele ir con su juego y está muy bien pues oye habrá que probarlo yo este juego es siempre de los que me quedo con ganas de probarlo porque siempre las mesas siempre están petadas y siempre hay hay cola para jugar maldita gente que le gustan los juegos buenos pero que yo no soy un viejo cascarrabias aún aún bueno poco te falta a mí me gusta mucho este juego porque creo que es lo más cerca que he estado de hacer deporte en mucho tiempo así que bueno la verdad que está bastante bien estos son confesiones de nuevo tenemos una participación así estelar que ha llegado en el último momento y se es es alguien muy especial para todos nosotros vosotros la conocéis bien es Jules alias Bebea Mordor que quiere hacernos su propia recomendación hola soy Jules del portal web Bebea Mordor ahora BAM opcio alternativo familiar y no quiero meterme demasiado en tema de juegos de mesa como novedades así del 2018 porque podría pasarme demasiado tiempo hablando de juegos y enumerando y no quiero dejarme nada atrás porque están ahí en mi corazoncito la mayoría entonces me voy a ir a otra cosa que para mí ha sido como un poco descubrimiento de este año 2018 y que me ha dejado bastante no sé me ha dejado entre emocionada entusiasmada me ha dejado la boca abierta se trata de una serie de televisión que podríamos catalogar como serie infantil pero a mí me ha dejado totalmente alucinada es la serie Gilda que de hecho pues bueno viene del cómic novela gráfica barra cómic barra tv o como se le quiera llamar Gilda y son distintas aventuras de una niña con el pelo azul el tratamiento del color es que es una belleza total predominan ahí los naranjas los azules es una gozada verlo y es una niña que vive aventuras una niña valiente una niña fuerte una niña que vive aventuras en contacto con la naturaleza que no se quiere mudar a la ciudad porque está muy cerca de todo lo que ocurre en pues eso en el día a día de su bosque luego cuando se muda spoiler alert pues conoce a otros niños que bueno son distintos a ellas pero como que se encuentra un poco también en ellos les contagia cosas ellos les contagian cosas a ella es una serie tan bonita tan bonita que bueno pues eso independientemente de que a nivel visual ya digo que coge mucho también de lo que es el cómic que es una gozada auténtica pues bueno lo que es realmente toda la animación es una pasada las historias son preciosas y es súper recomendable de ver a solas en familia con los niños más pequeños con la pareja con el abuelo o con quien sea es una delicia de serie y la recomiendo muchísimo así que esa sería mi no sé mi estrella así mi descubrimiento estrella del 2018 un besito a todos y hasta luego bueno pues yo ahora voy a continuar y os voy a hablar de otra recomendación de este año que es la película de Deadpool 2 que iba a hacer una palabrota es lo mejor a mí me confieso que soy muy muy fan del personaje masacre tengo toda la serie de masacre aquí a mi lado en la estantería y la película me gustaba o sea tenía muchas ganas de verla especialmente porque por fin se juntaban Cable y Masacre esos dos personajes creados por por Liffel ese señor que no sabe dibujar pies ni proporciones ni proporciones no hablemos de no hablemos de las proporciones de Liffel y la verdad es que fue muy 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 buena me gustó mucho esta película ya me había gustado mucho la anterior de Deadpool la verdad es que el maldito Ryan Reynolds lo hace lo hace genial después de haberla cagado tanto con con su Green Lantern pues oye ha hecho muy buen trabajo con este Deadpool además oye siempre ver a Morena Bakarin que me tiene enamorado desde Firefly pues oye siempre siempre se agradece y bueno la historia básicamente trata de sin entrar mucho en detalles claro Deadpool tiene que salvar a un niño no voy a contar por qué ni cómo ni cuándo es un niño mutante claro y se le juntará toda clase y se juntará con toda clase de de seres con poderes que también es para verlo con un cameo muy especial que tampoco vamos a contar para que estéis atentos para verlo y también hay que estar atento para ver ese cameo y darte cuenta pero yo me quedé yo me quedé un poco tocado dije he visto lo que acabo de ver y sí 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 que era y la verdad que también Josh Brolin hace un papel de cable que le pega tío le pega o sea yo no sabía si si el personaje iba a estar bien caracterizado pero a mí me ha gustado este cable vosotros también lo habéis visto sí la verdad que es una de las grandes películas del 2018 y Josh Brolin está fantástico en esta película como igual de bien está en haciendo de Thanos en Infinity War pero bueno hablaremos más de eso bueno hay una pullita sobre eso en la película sí y la verdad que creo que tiene una de las mejores escenas post créditos de desde hace mucho tiempo el que la haya visto sabrá muy bien cuál es con este Deadpool viajando viajando no diré cómo ni qué es de lo mejor que he visto muchísimo tiempo a ver que eso nos ha ido Karim no hombre es que yo no la he visto yo no la he visto tampoco la habéis visto uy madre mía cómo está pues ya estáis yendo a verla al videoclub al videoclub a cogerla es que si me es complicado a veces ir entonces hay que elegir muy bien y sobre todo con estos precios van a estrenar ahora una nueva versión navideña cierto cierto de la primera de Deadpool sí eso es es muy grande es muy grande porque han cogido al actor que hacía de niño en la película la princesa prometida y hace la misma escena con el abuelo pero en este caso es Deadpool y se supone que es una versión para teenagers se supone le han quitado violencia y palabras oeces supongo para hacerla para un público más joven habrá que echarle un vistazo a ver qué tal bueno a continuación le va a tocar a alguien que me está cambiando la escaleta que sí que sé que eres tú Karim así que es tu turno sí he cambiado porque no hemos hablado todavía de ningún podcast hacemos podcast y no hemos hablado de podcast uy madre mía entonces quiero meter un podcast que que ha empezado este año y y es un podcast de juego de mesa se llama apaga tu radio y es justo lo que yo iba buscando cuando yo escucho podcast de juego de mesa porque muchos hablan de un juego o se meten en temática de 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 una cosa concreta y a mí me gusta que me hablen pues de muchas de muchos juegos así variados por encima sin entrar en exceso detalle y y ellos lo hacen es un podcast de que lo hacen dos personajes son pirracas y ángel de apaga tu tele y bueno los conozco personalmente son amigos y me gusta porque tiene varias secciones una en la que hablan de un tema general como puede ser juego de dados o o los juegos de esen o cualquier tema así similar y luego tienen una parte que hablan de todo lo que han jugado que es ahí donde empiezan a hablar de de juegos de si les ha gustado o tal eh como pequeñas recomendaciones luego tienen una entrevista en las cuales entre entre todas las entrevistas de este año salgo yo o sea que ni te ha podido buscar ese programa vaya vaya que casualidad por eso no por eso es la recomendación de Karim y seguro y seguro que va a decir que es el mejor programa del año también es es esto es un poco de promoción es probable no además en su único sorteo me ha tocado a mí casualmente también vaya no estamos no estamos hilando eh y nada pues para terminar el podcast dejan unas pinceladas de una sí sí así no cosas que le gustan que se han hecho bien cosas que no le gustan que se han hecho mal y me gusta porque suelen ser bastante críticos y me gusta que a ver si hay algo bien que se diga y si hay algo mal también se tiene que decir no solo hacer crítica blanda simple o sea blanca sabes me gusta por esa bueno y la duración es en torno a la hora y media así que cosa a la que no vamos a llegar a este paso sí es un podcast que se escucha se escucha fácil y ágil bueno ¿alguno de vosotros tenéis experiencia con este podcast? eh no no es decir Karim me presentó a los interesantes del podcast y tal y la verdad que son majísimos es decir eso no no hay duda pero ya escucho yo demasiado y como para meter otro más eh dentro de la lista pero vamos es decir que si eh me parece perfecto el lo que dice Karim y seguro que es bueno no si no dudo yo tampoco lo había escuchado pero bueno después de lo que ha hablado Karim la verdad que me ha dado ganas pues habrá que escuchar su entrevista si si habrá que escuchar su entrevista al menos saber que que es lo que cuenta oye que hablo de cornetín también así me gusta es el crossover esto y ponemos y ponemos críticas buenas oh que gran que bien ha hablado nuestro compañero tal bueno parece que hemos dejado el momento de autopromoción y vamos a dejar paso a que a que K nos cuente su siguiente recomendación de 2018 Bueno, mi siguiente recomendación Es una recomendación que llevamos Haciendo en el cornetín Todo este año Sí, que dejéis comentarios en el blog, por favor A ver, es que los comentarios ahora están en Twitter Que es el problema Más like, más like Y es Aristella Aristella es un juego Que bueno, ha salido este año Se ha estado promocionando Durante todo este año Este diciembre sacan la última expansión Los últimos cuatro jugadores Y la verdad que ha sido Un éxito Éxito editorial No, éxito editorial no, porque no es nuestro Si hubiera sido éxito editorial hubiera sido nuestro Lástima, lástima Pero me alegra, de verdad, que un juego de este tipo Haya llegado hasta donde ha llegado Es decir, me parece que han hecho un buen trabajo Y es un juego Que es muy fácil de comprender Las reglas Y que si quieres meterte En harina Y sacarle todo el jugo Y hacerle combos Y todo eso Ya es más difícil Tiene como esos dos niveles ¿Vale? Y Se compara un poco con Satisfire Lo que pasa es que en Satisfire Me parece muchísimo más plano Que este juego Porque Satisfire Al final se resume en tirar dados Es decir, sé que a alguno no le gustará este concepto Pero se resume en tirar dados Y no hay temas de construcción de bandas Ni solamente te haces un mazo Que es como el mazo básico Donde está todo lo mejor Y necesitas todas las cartas Y para adelante Recomiendo jugar Aristella Me parece uno de los grandes juegos de este año Además, ¿qué significa el nombre de Aristella? Aristella es un término griego ¿Quieres que siga? Sí, sí, sí Por eso te lo he preguntado Aristella es un término griego Que es como una epopeya En la que el héroe se hace más grande Se hace mejor Y tal Bueno Catedráticos de la Iliada No hagáis caso a lo que acaba de decir Que no sabe que la Aristella Es un combate De uno contra uno Entre los Entre los Los grandes héroes griegos Que bien está la Wikipedia, ¿verdad? No, la verdad es que lo sé Porque estoy leyendo La saga de Olimpo De De Dan Simmons Y la verdad es que Por eso Por eso me ha Me ha apetecido hacerte la pregunta Eres un Eres una simpaticísima Pero bueno Como me quieres Pero Es que además Cuando hicimos la primera reseña Busqué lo que significa Aristella Lo que pasa es que No tengo memoria fotográfica Ya lo sé Si por eso te he puesto en este brete Bueno, bueno, bueno 100% recomendable este juego De verdad Pues habrá que echarse una pachanguita, ¿no? Pues cuando quiera Ya se verá donde vivo En Mordor A continuación Vamos a ver Cuál es la siguiente recomendación Que nos va a hacer Pacheco Nuestro elfo abogado Pues mi siguiente recomendación Es el Assassin's Creed Odyssey Ahí va, pero ya has podido jugar He podido jugar un poco No mucho Y bueno, pues la verdad Que es un juego Que te plantea Para empezar ya Un cambio Que es que elijas Entre qué quieres llevar Un hombre O una mujer Y según Un autobot O un autobot O un personaje Que tú elijas Pues puedes tener una historia U otra Luego además está configurado Como en plan Estas historias Elige tu propia aventura Según lo que quieras hacer En cada momento O las decisiones Que tomes en una conversación La historia cambia Y te lleva por una línea Que es totalmente diferente Si hubieras escogido La otra opción Lo cual Hace una cosa muy buena Que es que El juego Pueda ser rejugable Varias veces Y no tan lineal Como en sagas anteriores Para quien no lo No lo conozca En este caso Pues tendremos que elegir Entre Alexios O Cassandra Dos hermanos Espartanos Y el juego En esta ocasión Transcurre En Grecia Y no sé si habéis podido Jugarlo O echarle un vistazo A los trailers Que ha habido Pero el juego Yo estoy esperando Que me llegue a casa Es muy Pero que muy bueno A ver Yo Insisto que sigo jugando El Red Redemption Pero No nos habíamos enterado No Ya sé que no Es algo nuevo ¿Y cómo Consellaba tu caballo? Es verdad Vamos a seguir con este tema ¿Cómo le has llamado? Mira pues tengo dos Tengo dos caballos Y uno se llama Sardinilla Y otro se llama Epona Muy buen nombre Los dos muy buenos nombres Y el otro se llama Epona Es decir que todo está Súper escogido Yo confieso que en el Zelda De la Switch Intenté llamar Sardinilla A mi caballo Y no me dejaba No le cabía el nombre Qué cabrones los de la Switch Maldito Nintendo Bueno perdona Pacheco Por este inciso Nada Adelante Que el último Es decir A mi la saga Assassin's Me gusta mucho Lo que pasa Que la última La penúltima entrega La de Egipto Me dejó un poco Como bueno Voy por el Egipto este Y me voy cargando A todos Es decir Pero sin sigilo Es decir A machetazo limpio Y no sé si esto Se ha corregido O se ha modificado En la última entrega Esta que han hecho Pues no No se ha corregido Y de hecho El combate Sigue estando muy Muy presente Y de hecho Cada personaje Puede seguir Como tres líneas De habilidades Y bueno Hay una que es directamente Ser asesino Que sí Que puedes ir En plan sigilo Pero las otras dos Que son más tipo Guerrero O cazador Por así decirlo Pues son más de combate Cuerpo a cuerpo Directamente El ir a enfrentarte A un gran número De rivales Y acabar con ellos De la mejor manera Que puedas Es decir Se ha perdido Un poco La esencia De esos primeros Assassins En las cuales Pues bueno El sigilo Era fundamental Para poder Completar una misión Y aquí sin embargo Pues bueno Se convierte más En un juego De peleas De avanzar Que no en otra cosa Y sí que se pierde Esa chispa Pero bueno A cambio Nos traen Nuevas novedades Que son las que Había comentado Que hace que sea También una experiencia Muy refrescante Y tenemos la promesa De que en el futuro Habrá un modo De esos De juego de paseo ¿No? ¿Un modo de paseo? Sí En el anterior Podías visitar El antiguo Egipto Y pasearte Sin que te atacase nadie Y verlo Y salían documentales De hecho Estaba bastante chulo Eso Sí De hecho Me hacía mucha gracia Porque el modo de paseo También tenía logros Ah Es verdad Es decir Como esta locura Confieso para mi vergüenza Que me los hice Pero a ver Que tenía que enseñarle El antiguo Egipto A mi sobrino Hombre Sí A mi sobrino Tenía que enseñarle El antiguo Egipto ¿Verdad? Oye También os voy a recomendar Que si hacéis el paseo De Egipto Hacéis el de Alejandría Con la historia De Julio César Que es súper entretenido Julio César Es siempre entretenido Para todo Y iba a preguntar Una cosa Karim ¿Tú has jugado Al Assassin? Yo jugué Al primero Y al segundo Ostras Macho Y no cuando salieron Sino Yo creo que el año pasado O algo así O sea El primero Era duro El primero Era de Uff Me he pasado esto Era súper variado Sí Me he pasado esto Y merezco Un logro exclusivo Para mí Sí La verdad que el primero Era bastante Difícil de De jugar Y el final Te dejaba un poco Descolocado También jugué un poco Al de los piratas Uno de piratas Ese es el Ese es el mejor Para mí Ese es el mejor A mí ese rollo De los barcos Me mala No tengo consola Y mi ordenador Pues ya no mueve Los juegos Tan actuales Pues hasta ahí Hasta el segundo Es lo más que moví Bueno bueno Y ya que estaba Hablando Karim Venga ¿Qué nos puedes contar Ahora tú? Espera un momento Aarón Aarón espera Es que Se me había olvidado Que está por aquí Mi primo Carlos Que ya estuvo Por aquí con nosotros En el podcast Y nada Que me ha dicho Que había visto algo Hace muy poco Y que nos lo va a recomendar Primo Venga Cuéntanos Hola muy buenas Soy Carlos Estuve el otro día Haciendo un podcast Con vosotros Para el cornetín Y bueno Mi idea Para algo que he visto Este año Que me ha gustado mucho En realidad Es algo reciente Y no es algo Que haya salido todavía Es en realidad Un Un anuncio Que se ha hecho Sobre un juego Que a mí me encanta Que es Nada más y nada menos Que el Warcraft No confundir Con el World of Warcraft Lo que han anunciado Ha sido un remake Que yo creo Que es algo Que todos Los fans De ese juego Hemos estado esperando Durante muchísimo tiempo Porque este juego Es en realidad El 2003 Y lo llevo jugando Básicamente toda la vida Y bueno Pues mira Es en realidad Un juego de estrategia En tiempo real Consiste Es algo así El estilo The Chef Empires Y lo que hay que hacer Es pues nada Colectar recursos Y tienes que organizarte Para hacer un ejército Y tienes que estar cuidando A la de tu economía Para poder mantener En caso de que sea necesario Una estrategia De más largo plazo Y bueno Lo que le característica A este juego Es que es más bien Basado en Fantasía Y cuatro razas Que son los orcos Elfos humanos Y los muertos vivientes Por supuesto Y bueno La gracia del juego Es que cada uno Tiene sus ventajas Sus debilidades Y cosas del estilo Y bueno En realidad es un juego Bastante adictivo Porque hay cientos De estrategias Cientos de mapas Diferentes Hay unidades voladoras También hay algunos mapas Que tienen incluso Agua Y lo más importante Y curioso Que para mi Resulta de este juego Es que tiene Un gran grado De personalización Que puedes tú Crear tus propios mapas Como te guste Y bueno Pues nada Lo que ocurre Con este nuevo remake Es que Los gráficos Están actualizados Y hemos visto ya Algunos trailers Y la verdad es que Tienen muy Muy buena pinta Y pues nada Yo creo que Va a ser un exitazo Solamente porque Aunque sea con los fans Que incluso a día de hoy Que ya han pasado 15 años Seguimos jugando Yo creo que es todo Un acierto Y lo sacarán en realidad A partir del año que viene Pero ya puedes Ir viendo los trailers Puedes ir haciendo Lo que le llaman ahora Los pre-orders Para ir comprándolo ya Y bueno Yo creo que va a ser Un exitazo Así que Esperemos a ver que tal Pues venga Vamos a volver a las series Vamos a ir Con una serie De Amazon De este año Que No es miniserie Porque tiene Segunda temporada Y Pero quizás es autoconclusiva La primera temporada Es muy Es muy conclusiva Para mí Tiene un cierre Bastante perfecto La verdad No sé por dónde Tirar en la segunda Pero si lo dejaran así Sería una serie Ideal Es una serie En la que no se puede hablar Mucho Sin hacer spoiler Porque cuanto más Cuanto más Virgen llegues a ella Mucho más La vas a disfrutar Pues entonces Pásalo por encima ¿Esta serie no debía Sí La serie se llama Homecoming Es de De San Ismael Que es el creador De Mr. Robot Y básicamente Yo la vi por él O sea Cuando vi que era San Ismael Pues la vi Porque Me encanta el trabajo Que ha hecho En Mr. Robot ¿No había temporada De Mr. Robot Ya este año? Sí Este año es la última La cuarta ¿Y por qué no la hemos metido? No Porque la tercera Salió en 2017 Ah Vale Que tiene un capitulazo Increíble Y Bueno Esta serie Homecoming Son 10 episodios Se estrenó hace Muy poco En noviembre Y La principal actriz Es Julia Roberts Que es Uno de los grandes reclamos Y la serie Es Homecoming Es un Como un centro De De donde vienen Los Los soldados Veteranos A reintegrarse En la sociedad Y Julia Roberts Su trabajo es Ser una Un asistente Una especie de psicólogo Y va Charlando con ellos Pero Luego te das cuenta De que Como hay Hay dos líneas temporales Al final Esto se ve en el primer capítulo Contemplar Al final Al final Al final del primer capítulo Ves Que Dices A ver ¿Qué está pasando aquí? No voy a decir nada Porque no quiero deberle a nada Bien, bien Pero te das cuenta De que algo pasa ¿No? Que no todo es Tan bonito como parecía Y Mola porque Las dos líneas temporales Una es el presente O el pasado No lo sabemos Y la otra es el futuro O el presente Y una de las dos Es en En formato En 1985 Y Marty tiene que ir a Ah no, perdón Es un formato 16-9 Y la otra Línea Es un Es un cuadrado ¿Sabes? No llegase Ni un Cuatro tercios Es un cuadrado Y hay O sea Bueno No es mala idea Está muy bien Y luego Y luego entiendes El por qué Más adelante En torno a la Un poquito más De la mitad de la serie Entiendes Por qué ese formato Y qué ocurre Mola, mola Pues oye Habrá que echarle un vistazo Y los capítulos Además Para ser un drama Son cortos En torno a 25 35 minutos Juega mucho Ostras Pues eso sí que es raro Sí Sí, sí Es una Es algo innovador también A mí me ha encantado la serie Y Y es destacable Además este hecho De que De que tengan duraciones Variables y cortas Siendo un drama Pero bueno Eso ya lo hacían En Mindhunter Bueno Por lo menos Es la primera serie En la que yo lo vi Sí, pero eran Eran más largos Sí, pero bueno Eran más largos Había capítulos De una hora y media Bueno, dejad de mediros La serie Y luego había capítulos De 45 minutos O de media hora Claro Pues Pacheco, ¿tú lo has visto? No, yo no No lo he visto La verdad es que Como te comentaba Es como yo, pobre No tienes Amazon Prime No, la verdad es que no No tengo Amazon Prime Y lo poco que tuve Del mes de prueba Lo aproveché Para ver The Man in the High Castle Y ya está Y no me dio para más Bueno Pues hay muy buenas Series escondidas En Amazon Pues oye Ya sabes Pásanos la clave Ahora voy a hablar yo De De otra serie Para variar Porque este parece El podcast de las series Del año Que es La tercera temporada De Dark Devil Que Que Telita Que a mí me ha gustado mucho Aunque lo vamos a contar Con un poquito de pena Porque ya todos sabemos Que Que Netflix La ha cancelado ¿No? Sí ¿Por qué será? Pero todos sabemos por qué ¿Verdad? No sabemos por qué No sabemos por qué No sabemos por qué Todo Perdón Y bueno En la segunda temporada Ya habían dejado Para mi gusto El El listón bastante alto Con esa interacción Que tenían entre Dark Devil Y The Punisher Que Que a mí me gustó Bastante Como Esos dos personajes Se movían En esa temporada Y además En esta tercera temporada Venimos Aquí ya es inevitable Los spoilers ¿No? Porque venimos Del final De Los Defensores Que digamos Que tiene Su relación Con que Matt Murdock Se le considera Desaparecido ¿Vale? Y Continúa Continúa la trama ¿No? Continúa la trama Desde ahí Desde el final De Defensores Y En este caso Volvemos al Gran malo De Dark Devil No solo por gordo Sino porque Eso es el característico Que es Kimping Que Bueno Digamos que esto No se le digo Ningún spoiler Porque sale en los trailers Pero que Que va a salir De la cárcel Y va Otra vez A A Purkulear A Matt Murdock Y La verdad es que Esta temporada Mantiene Mantiene muy bien El ritmo Lo digo Más que nada Porque en la primera temporada A mí me pareció Que empezaba lento Mal Y Quiero destacar La escena La escena Que es el Como se llama La Cuando la cámara Le sigue todo el rato El plano secuencia Eso es El plano secuencia Quería destacar El plano secuencia Que esta vez En esta temporada Porque tiene uno Quiero marcar esto Tiene un plano secuencia Por temporada En esta tercera Me parece Soberbio Con sus trucos Para que no se note Que hay veces Que hay cortes O lo que sea Me parece muy bueno A mí me gustó Muchísimo Y Es para verla Es para verla No quiero contar nada más Porque hay muchísima chicha Puedo contar Podría hablar De cada uno De los personajes Que salen Y A mí me gustó bastante ¿Vosotros qué os pareció? A mí Me ha gustado mucho La temporada La verdad Y Sí Yo la destacaría Como una de las mejores De este año Sí, sí Esta temporada Ha sido Vamos De la serie De Netflix Y Marvel También conocías Como Marflys Por ahí Es la Para mí La mejor Lo único Que no me gustó No es que no me gustara Sino Que le esperaba un poquito más En la escena final De acción Ah, sí La batalla final Se me quedó un poquito Ahí Sosilla Pero bueno Todo el resto La verdad Es que estuve disfrutando Cada capítulo La verdad Yo confieso también Que Entre mi mujer y yo Nos lo vimos En dos días Los trece capítulos Yo no tardaría mucho más Fue muy bruto Pero bueno Y tú ¿Tú no la has visto? Yo todavía no he tenido Tiempo para verla De hecho Las tengo ahí En la recámara pendientes Esa y la de Castlevania Ahora mismo No sé Vosotros Pero vamos Quiero acabar Un par de series De Amazon Prime Ahora mismo Que estoy viendo Hola, miradme todos Como Amazon Prime Como Karim Y después me veré De la débil Bueno, bueno Pues ¿Y tú Pacheco ¿La viste? Todavía no No la he visto también La tengo en el pendiente Porque es que acabo de Acabar de ver ahora La segunda temporada De Iron Fist Yo sí que voy siguiendo ¿Qué tal te ha parecido? Pues hombre Mucho mejor que Que la primera La verdad Que Iron Fist No es que sea de los mejores Pero bueno Creo que de los cuatro Superhéroes de Marvel Netflix Es quizás El que tiene La historia más floja Pero sí es verdad Que la primera temporada De Iron Fist Fue tan mala Que era difícil Hacerlo Peor Entonces es verdad Que sí que hay Una evolución Pero bueno Yo creo que en su momento Cuando se anunció La cancelación Tanto de Iron Fist Como Luke Cage A nadie le extrañó Bueno Eran series muy Muy flojas No oye nadie llorar No, exacto Todo lo contrario Que está pasando ahora Con Dark Devil Que yo lo que he visto Las dos primeras temporadas Son brutales Y vamos En cuanto pueda Me pondré a ver La tercera Porque es verdad Antes de eso Acuérdate de ver Defensores Sí, sí La he visto también Va y enlaza mucho la trama Claro Defensores sí Me he ido viendo Me he ido viéndolas Todas en orden De primeras temporadas Segundas temporadas Y Defensores la di Al final de Iron Fist De la primera temporada Y sí, sí Sé que se enlaza Todas las historias Que luego pasan después Y me gustó Muchísimo Defensores Fíjate que La gente la ha criticado Bastante Sin embargo Yo creo Es verdad que Tarda mucho en arrancar La trama Que hasta que Empieza un poco Lo que es la chicha Y la acción Se hace un poco pesada Pero luego creo que Al final Deja bastante satisfechos A todo el mundo Sí, la verdad Bueno No tengo mucha queja De Defensores Pero bueno O sea, se deja Y está bien Que se junten los personajes Tarda mucho en juntarse También te digo Sí, por eso Arranca muy 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 lenta Pero bueno Y vamos a continuar A ver ¿Qué tienes ahí En la manga? ¿Qué nos quieres contar? Pues ya que hemos sacado El tema El tema series Y estamos Que aquí hay gente Que no tiene Amazon Prime Voy a recomendar Una de Amazon Prime Me voy Voy a recomendar Pero hombre Podéis leer el libro ¿Vale? Es decir Que está bien también Voy a recomendar El hombre en el castillo ¿Vale? Que se ha estrenado La tercera temporada Y la verdad que Todavía no puedo llegar A verla Porque estoy acabando La segunda Esta es la que tengo Que tengo que acabar Antes de ponerme Con de la débil Y la verdad que Ha sido Muy gratificante Ver Ver Cómo se ha llevado Este mundo En el que Los aliados Pierden la segunda Guerra mundial Y Cómo Estados Unidos Es invadida Y dividida Y dividida Es decir Ha sido como muy agradable Y Sobre todo Lo bien llevado Que está todo Es decir Desde El aspecto De la serie Los trajes La historia Cómo te llegas a encariñar Con los malos Porque es que realmente Los personajes Excepto dos Todos son O nazis O japoneses Malvados Japoneses nazis Japoneses nazis Japónazis Y maneja muy bien El rollo Esto De la Palabra Esta que está muy demorada De la geopolítica Queremos Hacer esto Para que haya una guerra Y tal Y no sé qué Y cómo se evita A mí es una de las series Que me ha Más Más me ha gustado Este año Y ya te digo Estoy aquí como loco A ver si lo termino Y ver cómo Pasa todo Sobre todo A ver si explican El rollo de las cintas Estas que están saliendo Te lo explico del libro Si quieres Oye Pero a ver Si no dijimos Que nosotras Poder Yo confieso Que he visto La primera temporada Pero no Me parece un poco floja Y no No avancé más En ello Pero un poco floja Porque No sé No me No me No me enganchó No sé No La primera es floja La primera es floja Pero la segunda Arranca Y la tercera Más Más Bueno Habrá que pedirle La clave De Amazon A Karim Al jefe Que el jefe Provea Ahí Yo Yo proveo Podéis venir a mi casa Y podéis verla Y ahora Lo que vamos a hacer Es saltarnos El turno de Karim Perdón De Karim de Pacheco Porque He tachado de las caletas Su recomendación Venga no Venga Te voy a dejar Que recomiendo Si quieres La cambios Venga Lo voy a cambiar Por mi siguiente opción Así Dejamos Con Con la intriga Y voy a pasar Al Si te la guardas Para luego Si me la guardo Para luego Esa es la traición Pero bueno Antes de eso Comentar Que yo por ejemplo Bueno Ya que Parece que todo El podcast Un poco Al contrario De alguna De vuestras opiniones Yo decir Que sin embargo A mi me gustó más La primera De Del hombre en el castillo Y la segunda Quizá porque Pierde un poco De frescura O ya te esperas Un poco La trama Si que me pareció Algo más Floja Es verdad que Nos presenta Un mundo En el que bueno Los malos Como decía K Quieren un poco Redimirse Y hacerse creer Y quizá Eso es la La parte Más Más interesante Entonces pues bueno A ver si me pongo Ya con Con la tercera Y ahora si Paso a la Recomendación Aquí voy a cambiar Un poco El orden Y voy Voy a hablar De un cómic Además que es muy Muy recientito Está Calentito Acaba de salir Que es la Patrulla X original Es una obra Revisada por Ed Piscor Y esto la verdad Que es un Es un ejercicio Fantástico Porque es como Cuando en el colegio Te mandaban leer Esos libros Tan tan largos Y al final Acababas yendo Al rincón del vago A buscar los Resúmenes De las mejores partes Pues Ed No sé de qué me estás hablando Algo que todos Hemos hecho Hay que confesarlo Y Ed Piscor Aquí quizá Hace un poco Algo parecido Él sí que Ha estudiado mucho La historia Original De los X-Men Clásicos Desde sus Comienzos Y lo que nos Ofrece Es en Una serie De volúmenes Muy condensados Toda la Historia Principal Por así decirlo Todos los grandes Acontecimientos Que han tenido Redibujado Con su estilo Lo propio Y es un volumen Que para aquellos Que tengan ganas De leer X-Men Pero que quizá No se habían atrevido A comenzar con ello Por no remontarse Muy atrás Es una muy buena Oportunidad Para conocer la historia De los X-Men Desde el principio Estos grandes Hitos Condensados En una serie De volúmenes Que van a ir Poco a poco Saliendo Y la verdad Que yo estoy Encantado Con esto Oye pues no es Una mala idea Yo recuerdo Que también salió Un recopilatorio De las grandes Historias de la Patrulla X Y a mí me lo pillé No la verdad Que este Está muy Muy bien Por eso Porque como al final Lo que te hace Es sintetizar Todo al máximo Sí una condensación Exacto una condensación Buena Pues es verdad Que te puedes empapar De la historia Sin tener que Estar leyendo Los números De a lo mejor Toda una década Pues nada Ya sabéis Que podemos asaltar También La comiteca De Pacheco Yo encantado Ya tenemos Ya tenemos Pactado El Amazon Prime De K Perdonad Este que está entrando En el estudio Avisa Avisa de seguridad Para Seguridad Oye que Está cogiendo el micrófono Yo creo que quiere Contarnos Algo No sé si va a ser Lo mejor Pero bueno Escuchemos Escuchemos lo que nos tiene que decir Hola Aquí Brotor De La Voz de Horus ¿Qué ha sido para mí Lo mejor del 2018 A nivel de hobby? Pues yo creo que La Freak Wars La Freak Wars Es un evento Que ha crecido muchísimo Que ya se ha convertido Que ya se ha convertido En todo un referente Que solo puede ir Hacia arriba Me lo paso muy bien Estando allí Y estoy seguro De que el año que viene Será si cabe mejor Así que bueno Si tengo que escoger algo Me quedo con eso Un saludo Un abrazo A los amigos del Cornetín Chicos Ya llevamos bastante tiempo Haciendo recomendaciones Así que Vamos a hacer una pausa Y continuamos En la segunda parte De este podcast De lo mejor del 2018 ¡Gracias! ¡Gracias!